No, espera, espera Errores que he cometido Volver a pedir perdón Buscando alguna razón Y entender lo que pasó Las luces en el camino Por pasajes en mi memoria Sin norte, sin trayectoria Me llevan sin rumbo alguno Coraje y fuerza reúno Para enfrentar nuestra historia Oh, am I Am I Los pasos que doy cantando Se llevan de poco el frío Que está congelando el río Que mis ojos están llorando La calle va preguntando Y yo camino sin entender Yo solo quiero saber Si en la mañana sentiré No quiero este amor perder Que el sol levante mi querer Oh, alma Que el sol levante mi querer Alma Que el sol levante mi querer Alma Que el sol levante mi querer No quiero estar Ojalá Que el sol levante mi querer Que el sol levante mi querer No quiero este amor perder Que el sol levante mi querer No quiero este amor